Hola, seguimos entonces con el seminario de arquitectura de redes neuronales, esta es la clase 5 sobre redes recurrentes. Un pequeño repaso de la clase anterior de redes convolucionales, un pequeño repaso de las cosas que necesitamos para esta clase de hoy. Las redes convolucionales se basan en un concepto de reducción de parámetros usando los pesos compartidos. Si uno tiene una secuencia potencialmente muy grande, una imagen, y tiene esa pequeña ventana de la CNN que tiene pesos compartidos, y entonces eso genera una reducción muy muy grande de parámetros a la hora de entrenar. Por otro lado, también están inspiradas en la biología, porque hay estructuras en el ojo similares a las CNNs. La parte que las hace eficientes es que pueden ser entrenadas por Stochastic Gradient Descent, y nos da un concepto de kernel, como de función de distancia, que es diferenciable y por lo tanto se puede entrenar. Para la clase de hoy lo que nos importa a nosotros es que puede tomar entradas de tamaño variable, y algo para tener en cuenta para clases posteriores es que tiene un sesgo inductivo que es compatible con tareas de visión. Eso por un lado hace que sean más eficientes para ese tipo de tareas, y por otro lado hay que tenerlo en cuenta respecto a qué problemas se pueden aplicar. Ese sesgo inductivo es localidad y invarianza a nivel de traslación. ¿Se acuerdan de la clase pasada? También mostró este tipo de arquitecturas en las cuales tenemos una entrada, en general se usa con imagen bidimensional, tenemos la convolución, y después tenemos la reducción a través de subsampleo, por ejemplo tomando el valor más alto dentro de una distinta ventana. De esta manera se consigue que el tamaño de la red se vaya achicando. Pero al final, como contaba Damián, se le suele poner una capa de fully connected. Esta parte de acá es importante para nosotros porque nos restringe el tamaño máximo de la entrada. Si nosotros, la salida que queremos hacer se puede resolver a partir simplemente de la ventana que genera la CNN, entonces es posible hacer un sistema que tome entradas de cualquier tipo de tamaño. Por ejemplo, si uno quiere responder la pregunta de, aparece un cursor en la imagen, el cursor entra dentro de una ventana de CNN, y entonces no importa el tamaño de la imagen, podemos entrenar un sistema que responda a esa pregunta. Aún así, si después nosotros, si la respuesta es positiva, queremos encontrar dónde está el cursor, ahí se hace un poco más complicado por los subsampleos, los submuestreos. Ahora bien, si queremos algo más complejo y tenemos que poner un sistema entero fully connected, el tamaño de ese fully connected nos restringe el tamaño máximo de la imagen. Bien, después de repaso, la clase de hoy vamos a ver redes recurrentes, cómo se entrenan desenredando la red, y cómo le agregamos el concepto de memoria interna para formar las LSTMs, un tema particular de LSTMs, que son las GRUs, y al final de la clase vamos a ver la arquitectura encoder-recoder y un poco de atención para pegar las cosas con la clase siguiente que vamos a ver transformers. Redes neuronales recurrentes es un tema que lleva décadas y décadas de investigación, el sistema básico de unrolling lo estudié en el 97 en FAMAF, el review este de Lipton, Berkovich y Elkan de 2015 es muy bueno, se los recomiendo, sobre todo la parte inclusive del comienzo, de descripción de redes neuronales, realmente muy bien escrita. Un detalle muy interesante de este review es que habla de que en la matriz de pesos hay autores que toman el primer índice de la matriz de pesos como la neurona de origen y otros que lo toman como la neurona de destino, ¿sí? Entonces, me pareció muy interesante porque la WIJ hay que tener cuidado porque en algunos papers va a ser de una dirección y en otros papers va a ser de otra. Bien. Entonces, las redes neuronales recurrentes son redes que dependen, tienen input y output que dependen del tiempo de una secuencia, ¿sí? Es una forma de pensarlo, u otra forma de pensarlo simplemente que la entrada es de tamaño variable, ¿sí? Lo importante es que el procesamiento está dado un elemento a la vez, ¿sí? Entonces, uno tiene otra entrada variable y la va procesando, va dando uno a la vez. Ahora bien, comparado con la CNN, la CNN no procesa una a la vez. Mueve la ventana y procesa todo el input de una vez. Por eso es importante tener en cuenta este tipo de diferencias. Los transformes también procesan todo a la vez. En cambio, las RNNs, uno les va dando los elementos uno a la vez. Y en un comienzo, los trabajos iniciales trataban de tener algún tipo de pasamiento biológico. Eso se ha abandonado completamente en los últimos 20 años. La unidad básica de recurrencia es este dibujo aquí, en el cual tenemos la entrada normal de la red, ¿sí? Tenemos la salida normal de la neurona, ¿sí? Y tenemos este valor h de t, que es el estado interno, una memoria, ¿sí? Y el estado al tiempo t recibe el estado al tiempo t-1. De esta forma, entonces, vamos dando los inputs uno a la vez, ¿sí? El estado inicial se toma al azar, entonces damos un input, generamos acá la suma, lo pasamos con la sigmoide, y generamos el output para el input que acabamos de generar, y el estado para el siguiente elemento. Entonces, para el segundo elemento tenemos el estado anterior, más este segundo elemento, y así sucesivamente. Este sistema conceptualmente ejecuta, digamos, esto es algo que uno puede programar, ¿sí? Y la parte más interesante es que el poder expresivo de este sistema crece exponencialmente con el número de unidades en esta memoria, ¿sí? Pero el entrenamiento y la inferencia crece de manera cuadrática con esa cantidad de celdas. Y esto puede ser entrenado usando Stochastic Gradient Descent con una técnica que se llama de Unrolling, ¿sí? De desenrollamiento, ¿sí? Y esta técnica lo que hace es asume que cada momento en el tiempo es una capa completamente distinta, pero que los pesos son compartidos. Entonces, un sistema en el cual tenemos una entrada, una capa oculta y una salida, lo podemos pensar como que estamos entrenando con todas estas entradas, para todas estas salidas, y que simplemente estos pesos son los mismos. Estamos forzando esos pesos que sean iguales. Entonces, el problema de tratar de entrenar este tipo de cachivaches es, ¿qué pasa con los errores? Si yo tengo un error acá que me afecta más adelante, ¿qué pasa con los gradientes? Entonces, dependiendo del valor de esta conexión, estos gradientes se van a hacer cada vez más chiquitos, con un decaimiento exponencial, o cada vez más grandes. Eso es lo que se le llama el problema de los gradientes que se desaparecen. Y lo que significa es que la conexión entre los elementos iniciales en la secuencia se pierde respecto de... La conexión entre los elementos iniciales y los finales se pierde, ¿sí? Y eso evidentemente es un problema para muchas tareas. Por ejemplo, en alemán, si el verbo... Son varias palabras, por ejemplo, un auxiliar y un verbo principal. El segundo verbo va al final de la oración, ¿sí? Pero el sujeto está al comienzo. Entonces, esa conexión entre sujeto y verbo, para oraciones muy largas, se pierde completamente a causa de estos gradientes que desaparecen. Los gradientes que desaparecen son muy comunes con funciones de activación tipo sigmoide. Por otro lado, con la activación tipo relu, tenemos el problema opuesto. Los gradientes crecen demasiado y explotan. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer que estos gradientes aquí no crezcan o decrezcan demasiado? Podemos simplemente setear ese link a uno, ¿sí? Y entonces, de esa manera, creamos el concepto de una memoria interna, que es la invención de las LSTMs. Las LSTMs fueron propuestas en el año 97, y es el primer modelo que fue realmente práctico para hacer este aprendimiento de secuencias. LSTMs hoy en día es una marca, por decirlo, de alguna manera. Se usa mucho y hay gente que cree en las LSTMs de manera prácticamente mística, de la misma manera que los transformes que vamos a ver en la clase siguiente. Tienen cosas muy buenas y cosas que no tan buenas. Lo importante es que para algunos campos hoy en día se han dejado de lado, para otros todavía siguen siendo el estado del arte. El paper original del año 97 las representa de esta forma. Supongo que por eso demoró en ser usado. Vamos a tratar de verlas en detalle lentamente, ¿sí? Lo más importante aquí es que tenemos un bloque de neuronas. En vez de pensar la red neuronal como la red de las neuronas que hacen operaciones simples que hemos visto hasta ahora, pensamos la red neuronal como un conjunto de celdas, ¿sí? Y las celdas adentro tienen neuronas y tienen conexiones. Este tipo de forma de ver la arquitectura con elementos más abstractos nos va a acompañar todo el resto del curso. Lo vemos transformar en ciertas celdas también, etcétera, etcétera. En la LSTM, la celda tiene adentro un grupo de neuronas, que es la memoria interna, que están conectadas a sí mismos del paso temporal anterior. Y esa conexión está seteada a 1.0. Esa conexión no se aprende, ¿sí? Y esta conexión lo que permite entonces es mover error a través de la secuencia. Entonces un error al comienzo puede pasar sin ser deteriorado al final. Algunos autores lo llaman esto, el carrete de error constante. Me gusta mucho el nombre, lo menciona el survieste. Bien, tenemos entonces esta memoria. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer para usarla? ¿Sí? Uno podría simplemente todo el tiempo combinarla con la entrada, etcétera. Sin embargo, es más útil realizar esa combinación de una manera que uno pueda aprender qué parte de la memoria interna es más útil en distintas situaciones. Entonces, los autores introducen este concepto de como puertas. Parecen las puertas lógicas, pero estas son puertas soft gates. Son como puertas más plásticas que son diferenciables y pueden ser aprendidas. Y en el caso este, es una matriz de pesos, ¿sí? Que se la multiplica con los valores de la memoria y eso produce, después de pasar por una función de activación, la salida del sistema. Y lo que vamos viendo aquí es, con este tipo de construcciones, estamos construyendo algoritmos diferenciables, algoritmos derivables. Entonces, esta es una forma de implementar el... Me interesa este bit de la memoria para hacer esta decisión de una manera completamente autónoma que el sistema decida qué neuronas son relevantes en distintos momentos. Entonces, de igual manera que uno puede acceder a estos datos, también puede actualizarlos. Y de vuelta, los pesos de actualización también son aprendidos usando esto casting gradient descent. Lo que hacemos es, tenemos esta matriz de pesos, la aplicamos a la entrada y acumulamos en la memoria interna el resultado de esta multiplicación. Ahora bien, si la matriz de pesos, la matriz de actualización es cero, no va a haber cambios en la memoria interna. Y de la misma forma, si la matriz de pesos, si el valor generado con la matriz de pesos aprendidos es cero, no va a generar output. Esto en sí nos dice que la LSTM tiene la capacidad de elegir subsecuencias e ignorarlas completamente. ¿Sí? Es decir, puede decir, yo vengo leyendo acá y de repente esto no me interesa, no cambio mi memoria interna, no genero ningún tipo de salida, y si, ¿sí? Y esa decisión de cuándo ignorar partes de la secuencia es aprendida. Esto se entrena de end to end, con entradas y salidas, y todos estos pesos no los tiene que programar nadie, sino que salen simplemente los datos. Y algo muy importante para nosotros es la arquitectura de la red en realidad es el programa que se está ejecutando. En este, el LSTM es tan usado que hay, tienen dos reviews, una recurre a una ley en general y una en particular sobre el LSTM con una cantidad muy grande de variaciones sobre el concepto, distintos tipos de celdas, distintos tipos de conexiones extras, hay ciertas conexiones que se saltean partes dentro de la red, etc. Esta es la forma más usual de visualizar una ley LSTM. La memoria interna es este H, y esta conexión acá es la conexión que va a 1, por eso decimos que el H se transfiere de un tiempo T menos 1 al tiempo T sin cambiar, porque ese peso está seteado a 1. Entonces tomamos el input, tenemos la H anterior, y lo combinamos entonces usando una sigmoide para hacer esta I sub T, que es la compuerta lógica para ver el input, ver qué valores de entrada me interesan. O sea, esto atenúa el valor de entrada, por eso usamos esta operación, o sea, hacemos un vector de ceros y unos, que nos dice la importancia de los distintos bits. Si ese vector son todos ceros, esta multiplicación, este punto a punto, va a dar todos ceros. Y si no, podemos decir que ciertos inputs son más importantes y nos interesa mantenerlos. Después esto se combina, y después tenemos una puerta de salida, en la cual tomamos de vuelta la memoria, y con esto generamos la memoria para el paso siguiente. Y de acá también sacamos la salida al tiempo T. Esta es la STM propuesta en general. El problema de esta STM es que todo el tipo acumula en la memoria interna. Entonces eso puede hacer que la memoria se sature. Autores más recientes han propuesto también un gate extra para olvidarse datos en la memoria interna. Y de vuelta es la misma idea, de tomamos los inputs y las memorias, lo ponemos en una función, y esa función de pesos la multiplicamos para poder olvidar cuestiones. Ahora bien, cada una de estas gates, son más parámetros que hay que entrenar, hacen falta más datos, se complejiza las chances de que el sistema se estabilice, disminuyen. Entonces también ha habido mucho trabajo en cómo simplificar estas redes, en tratar de tener una comprensión clara de qué te compra cada una de estas gates, cada una de estas compuertas lógicas blandas, cómo afecta la expresividad, cómo afecta la capacidad de aprender distintos problemas. Desde ese punto de vista, por ejemplo, las LSTM hoy en día son bastante maduras respecto a la comprensión que tiene la comunidad de qué problemas tienen, cuándo se entrenan, cuándo no, etc. Y de hecho, bueno, hay todas estas variantes que están en uso. De ellas, las GRU son las muy conocidas. Bien, otras variantes es apilarlas, ¿sí? Uno puede tomar una LSTM y poner otra arriba. Esa segunda LSTM recibe como input la salida de la LSTM que tiene por debajo. Y esto aumenta mucho el poder de expresividad del sistema. No hay tantos cambios a la hora de entrenar un sistema así. Los que también se usan mucho, sobre todo en lenguaje natural hoy en día, son las bidirectional LSTM, que es un caso particular de redes recurrentes bidireccionales. Lo que hacemos es, para entradas de tamaño finito y conocido, corremos dos LSTM una al lado de la otra. Una recibe el input en el orden normal y la otra recibe el input en el orden inverso, ¿sí? Y combinamos las salidas de ambas LSTM para cada elemento. Y también pueden ser apiladas. Yo diría que en lenguaje natural, por ejemplo, es la variante más conocida. Por supuesto, digamos, esto no puede ejecutar de manera continua, ¿sí? Y ni puede tomar entrada en tiempo real, porque para eso habría que saber el futuro. De todo este análisis de qué gates hacen falta y cuáles no, yo y otras personas proponen una red, una LSTM más chica, que se llama GRU, que tiene menos parámetros, pero es menos expresiva. Por ejemplo, esta unidad no puede aprender a contar, ¿sí? Y lo que uno tiene aquí es una puerta de reseteo y una puerta de actualización, ¿sí? La puerta de reseteo es similar al forget gate y la puerta de actualización combina las puertas de entrada y salida. ¿Por qué? Porque las GRUs no tienen una salida explícita, sino que todo el tiempo la memoria interna es la salida propiamente de la red. Esto es una reducción significativa de la cantidad de parámetros y por eso muchas veces se prefieren, sobre todo si uno tiene que ejecutarlas en dispositivos móviles, por ejemplo. Bien. Nosotros hemos visto antes autoencoders con estas redes. Para la arquitectura encoder-decoder se puede aplicar con muchas redes distintas, pero con LSTM es bastante popular. La idea del encoder es que va a tomar una entrada de tamaño variable y va a producir una salida que es un tamaño fijo, un vector de punto flotante de tamaño dado. Y ese vector lo llamamos un embedding. Y el decoder toma ese embedding y produce una salida de tamaño variable. Y esto se transforma entonces en un transductor, o sea, en un sistema que se toma una secuencia y devuelve otra secuencia que puede ser entrenado de punta a punta. O sea, cuando uno mira esto por primera vez dice, bueno, está bien, el encoder hace este embedding y el decoder hace el embedding, pero ¿quién decide qué va en el embedding? Y esa es la parte más interesante de todo esto, es que nadie decide qué va en el embedding. Esto se entrena de punta a punta y el encoder y el decoder se ponen de acuerdo al entrenar qué va en el embedding y eso es algo maravilloso de la arquitectura. Ahora bien, dado el problema de los gradientes que se desaparecen, que mal que mal todavía existe en estas arquitecturas, el embedding puede ser que no tenga tanta información sobre los elementos iniciales en la secuencia. ¿Sí? Esto puede ser mejorado usando una LSTM bidireccional, ¿sí? En el caso de los cuales los embeddings son la concatenación de las dos LSTMs, ¿sí? pero la idea es que las salidas intermedias de la LSTM deberían ser útiles a la hora de hacer el decoding. Sobre todo si uno está haciendo cosas en las cuales hay algún tipo de conexión entre la entrada inicial y la entrada y la salida. lo cual generalmente es el caso, ¿sí? Entonces la entrada puede ser palabras en español y las salidas son palabras en inglés o la entrada son rectángulos dentro de una imagen y las salidas son palabras en inglés, ¿sí? Entonces hay algún tipo de relación entre las entradas y las salidas a nivel de cada elemento de la secuencia. Fíjense que en esta arquitectura normal de encoder-decoder eso se pierde, ¿sí? Porque todo el input va al embedding y del embedding se va al output. Entonces en el encoder-decoder normal no tenemos esa relación entre cuando estoy generando el elemento 5 el elemento 7 era el más relacionado. Ahora bien, ¿cómo podríamos incorporar esa información que tenemos cuando hacemos encoding a la hora de hacer el decoding? Una forma sería agarrar todos esos valores intermedios y ¡pum! se los damos a cada unidad durante el decoding. Por eso transforma la unidad de decoding en una unidad que también tiene que tomar un input variable. Eso no es no soluciona tanto las cosas. En vez de eso lo que se propuso y lo que se usa en este momento es combinar las entradas intermedias en un resumen un vector que resume esas salidas salidas intermedias para cada unidad. Ese resumen está usando unos pesos de combinación que pueden ser aprendidos. Y con esto llegamos al concepto de atención. y el concepto de atención hoy en día es la clave de la llave del reino. Todo lo que es Transformer se basa en este concepto de atención. Hoy vamos a hablar un poquito del tema y la próxima clase lo vamos a ver en detalle cuando veamos el paper Attention is all you need. Entonces es el componente en la arquitectura encoder decoder que computa este resumen matemático de las salidas del encoder y se las da a una unidad de decoding en un momento dado. ¿Sí? Y la parte fundamental es que resumen digamos es entrenable de punta a punta en un sistema entero. El concepto de atención viene de varios lados. El paper que estoy el que hablo acá el de Neural Turing Machines es uno de los que más trabaja respecto de la idea de que ese resumen que estamos haciendo es una forma de acceder a una memoria. ¿Sí? Si nosotros pensamos las salidas del encoder ¿Sí? Son es una memoria digamos si uno tiene una secuencia de entrada de largo 20 entonces tengo 20 salidas del encoder. 20 salidas intermedias y cuando estoy y cuando estoy haciendo el encoding cuando hago el encoding de las 20 de las 20 entradas tengo 20 salidas intermedias del encoder cuando estoy haciendo el decoding por ejemplo estoy en la secuencia número 5 alguna de esas 20 salidas intermedias del encoder pueden ser útiles entonces tengo una memoria de tamaño 20 y tengo que acceder a esa memoria Las Neural Turing Machines la clave de eso es cómo trabajan con también una memoria entonces ellos usan el concepto de atención como una forma de acceder a la memoria en dos modos en un modo uno puede decir quiero algo en la memoria parecido a algo más ¿Sí? Es lo que llaman content addressing o sea hago direccionamiento a la memoria por contenido parecido a lo que vimos con las redes de Hofffield ¿Sí? Bien parecido a lo que vimos con las redes de Hofffield Aún así también es posible decir quiero la memoria número 7 porque dada las situaciones y eso también es posible haciendo simplemente una máscara entonces ambos métodos son usados en los sistemas de atención y vamos a verlo en detalle la clase que viene con attention is all you need Ahora bien el sistema de LSTM puede tomar entradas de tamaño variable ¿Sí? Uno puede tener la LSTM entrenada el encoder es decoder y entrenar para hacer machine translation entrenar con oraciones de tamaño 20 como máximo y darle una oración de tamaño 40 y pedirle al cielo que el encode el embedding que uno obtenga ahí sea lo suficientemente útil para hacer un decode de no sé 35 o 37 palabras en el otro idioma si usamos sistemas de atención en cambio la matriz esta de atención nos va a dar un tamaño máximo que se puede usar y esa matriz crece de manera cuadrática porque nos da en algún sentido la idea de a qué unidad le tenemos que atender cuando estamos en el decode de esta otra unidad ese cuadrático se puede reducir usando el producto externo vamos a ver en la clase siguiente pero con esto ya tenemos todos los pasos suficientes para empezar a apreciar transformers que es la clase siguiente la otra cuestión es que estas arquitecturas se pueden combinar uno por ejemplo puede tomar una CNN y usar la salida de la CNN como la entrada de una LSTM y eso después se entrena de punta a punta se entrena las puertas blandas de la LSTM junto con el kernel de la CNN etc etc como van viendo este tipo de esta la riqueza de los problemas de arquitectura que uno puede empezar a combinar estas cuestiones y las combina en función de intuiciones de qué tipo de features uno quiere generar en el tamaño intermedio este es el material que tengo para hoy día y podemos cortar la grabación acá y seguimos con algunas preguntas de las